en este tutorial vamos a explicar rápidamente y sencillamente cómo configurar el test periódico en una central honeywell vista 12 o vista 48 para que lo transmita diariamente para ello vamos a utilizar una central vista 12 aunque valdría también una vista 48 y un teclado alfanumérico para que se vea más claramente cómo se hace la configuración dejaré un link en la parte de abajo de la descripción donde pueden descargarse el manual de programación si nos vamos a la página 58 y 59 del manual o según el apéndice del manual la página 5 18 veremos la parte donde crear un calendario para programar el test periódico para la configuración del test periódico que lo pondremos para que transmita a las 2 de la mañana haremos los siguientes pasos en primer lugar pulsar el código instalador más almohadilla 64 ahí entraremos ya en la configuración de los calendarios después seleccionaremos el número de calendario en este caso es el 01 pues el primero después introduciremos el tipo de evento que en este caso pondremos el número 11 que se refiere al test periódico después pondrá hora de inicio que se refiere a la hora cuando hará el test periódico en este caso pondremos 0 200 después poner un 1 en los días donde se quiera que transmita el test periódico en este caso que si queremos que transmita todos los días pondremos en todos los días el número uno que sea 11 11 11 11 después nos saldrá la opción de repetir la opción eso significa que si queremos que ese calendario se repita cada semana cada dos semanas o cada cuatro semanas en este caso como queremos que se repita cada semana pondremos un número uno y después en nuestra otra materia que pondrá aleatorio en este caso como no queremos que sea la hora aleatoria que queremos que sea las dos siempre pondremos un 0 que significa que no queremos que sea aleatorio y después ya aquí ya terminaremos la configuración de el calendario para el test periódico bueno vamos a configurar el test periódico sería con el código de programación 41 12 después almohadilla 64 y aquí pone introducir calendario iríamos al calendario 01 vale tenemos al asterisco y aquí pondríamos introducir evento en este caso el test periódico es el 11 ponemos el 11 y pone informe de prueba damos asterisco aquí pongo la hora de inicio vamos a hacer el transmisión vamos a poner a 2 de la madrugada será 0 200 y esto es cuando quiere que se transmita el test periódico ahora mismo como la telefonía tiene llamadas ilimitadas de acuerdo de fijo a fijo vamos a poner que sea el domingo lunes martes miércoles jueves viernes y sábado de decir que sea uno diario repetir aquí sería que sea semanalmente que sea que se produzca ese calendario tenemos asterisco vale aleatorio no porque queremos que sea a las 2 de la madrugada siempre 0 y asterisco y ya habremos configurado el calendario para salir sería asterisco digo perdón 0 0 y ya estaría programado el test periódico que sería a las 2 de la madrugada todos los días hasta aquí termina este nuevo tutorial si nunca se ha configurado es un poco difícil de configurar la primera vez pero una vez que se ha hecho la primera vez las siguientes es sólo cambiar las horas o los días de la semana que quiera que se transmita el test periódico espero les haya ayudado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias gracias y